El gran mundo del circo tiene un hermano que esta noche va a subir a este escenario. Un hermano de miedo. Les adelanto que en los próximos minutos cualquier cosa puede pasar bajo la carpa del circo. La culpa la tiene Huicho Torres, es el director y coreógrafo del siguiente grupo coreográfico. Esta noche, este año, con la alegoría, circo de los horrores. Con todos nosotros, Epsilon. ¿Te gusta el circo? ¿Te gusta el circo? ¿Te gusta el circo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Casino del Puerto de la Cruz presenta a Cristina Marrero Alonso. Luce la alegoría Dynos Forever. Un diseño de Damaso Ramos Dávila. El Casino del Puerto de la Cruz presenta a Cristina Marrero Alonso. Luce la alegoría Dynos Forever. Candidata número 4, Cristina Marrero Alonso. Con el diseño Dynos Forever. Una alegoría de Damaso Ramos Dávila. ¡Gracias! 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 Despedimos a la candidata número 4, Cristina Marrero Alonso. Con la alegoría Dynos Forever. Un diseño de Damaso Ramos Dávila. ¡Gracias! 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 Centro Residencial Davida. Compla SL. Mansión Launch and Music. Autos 3000. Asadores La Asomada y Grupo Compostelana presentan a... Yesenia Anciaume Acosta. Con la fantasía Orfeo de Lira. Un diseño de Alfonso Baute. ¡Gracias! 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 Candidata número 5, Yesenia Anciaume Acosta. Luce la fantasía Orfeo de Lira. Un diseño de Alfonso Baute. ¡Gracias! Despedimos a la candidata número 5, señorita Yesenia Anciaume Acosta, con el diseño Orteo de Lira, de Alfonso Valdez. Loro Parque presenta a Melanie Candelaria Padilla Guzmán. Con la alegoría A ti solito te quiero yo, un diseño de Fran Romero. ¡Gracias! 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 La candidata número 6, señorita Melanie Candelaria Padilla Guzmán, con la fantasía A ti solito te quiero yo, un diseño de Fran Romero. ¡Gracias! 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 Despedimos a la candidata número 6, señorita Melanie Candelaria Padilla Guzmán, con el diseño A ti solito te quiero yo. No quiero que se cansen, no queremos que se cansen de aplaudir porque llega un momento importante, el momento en el que se van a abrir estas puertas para recibir sobre este escenario por primera vez a todas y cada una. ¡Gracias! De nuestras 6 candidatas, eres tú. ¡eres tú, eres tú! ¡Es el momento ahora de animarlas! ¡Gracias! Y pasajadas sonrisa, eres tú, eres tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Ores tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú! Con el diseño de Mágica Noche, de Miguel Abad. Candidata número 2, Raquel Galván Pestail Con el diseño Eterna de Cito Roubas Con la sonrisa eres tú Terceras tirantes, Jennifer Hernández Díaz Con la alegoría Amerindia de José Martín Fuentes La candidata número 4 llega a este escenario Cristina Marrero Alonso Con Diamond Forever de Damaso Ramos También sobre el escenario la candidata número 5 Yesenia Anzaume Acosta Con la alegoría Ortega de Lira y Alfonso Bauter Y la candidata número 6, Linelani Candelaria Padilla Guzmán Con el diseño A ti solito te quiero yo de Fran Romero Y ahora sí es el momento de levantarse para aplaudir a nuestras candidatas Arriba ese aplauso Pocas veces hemos visto tanta belleza junta, tanta creatividad, tanto arte Sobre un mismo escenario Ahí está, felicidades a todas ellas Gracias a los diseñadores Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de la vida Que es Los últimos del cine Como candidatas Es el momento Sigue hacer todas las fotos posibles Porque es el último desfile como candidatas Cuando vuelvan a subir ya será Para recibir El veredicto del jurado Seis preciosas obras de arte Que estas seis guapísimas mujeres Han sabido Lucir Con todo su emplendor Sobre este escenario de la Plaza de Europa Puerto de la Cruz Y a quienes también les pedimos Es a ustedes A los bienes del jurado Que se van a retirar Para anotar Para poner en común Para deliberar en definitiva Mientras que nosotros nos quedamos aquí Esperando ese veredicto Ellos son Juan Castañeda Peluquero Damián Rodríguez Álvarez Diseñador gráfico Fotógrafo De Damiroal Saray Expósito Ex bailarina solista De la compañía Ballets De Tenerife Samantha Rodríguez Abrande Segunda dama del Carnaval De Santa Cruz Y Ruth Bolaños Directora comercial Son los miembros De este jurado Que se retira de liberar Les decía Pueden tomar En ese momento En el que estaban todas nuestras candidatas Todas las fotos posibles Ya saben que hay Una página de Facebook En la que pueden colgar Todas las fotos Vídeos De esta noche Y compartirla Con todo el mundo Esa página es Fiestas Puerto de la Cruz Y para consultar Cualquier acto De la amplísima Amplísima programación Para los próximos días Del Puerto de la Cruz La web es www.carnavalpuertodelacruz.com Ya saben que a través De las redes sociales También el ayuntamiento Era informando De cada uno de los actos Horarios Y posibles cambios Que puedan ocurrir Debido a cualquier motivo ajeno A la voluntad De la organización Bueno pues Está todo preparado En este escenario Para que el espectáculo Continúe Las candidatas todavía Como candidatas Esperan detrás Y aquí delante Sigue la fiesta Ahora con un grupo Que nos llega Desde el sur Grupo autodidacta Que ha sabido Reconvertirse Que son capaces De diseñar Cualquier espectáculo Sobre el escenario Esta noche Nos acompañan Alma Show ¡Gracias! 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 Oba, Obacabana A praia mais linda do mundo é Oba, Obacabana Eu quero, eu quero ficar na praia de Oba, Obacabana A praia mais linda do mundo Oba, Obacabana Obacabana A princesinha do mar Obacabana 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso fuerte para David Afonso al frente de este espectáculo, de este proyecto que es Salma Show. Y además del baile, además del ritmo, el colorido, al carnaval, no se le puede llamar carnaval sin la alegría, la ironía y el humor que ponen las murgas. Y esta noche tenemos la mejor representación de las murgas del Puerto de la Cruz. Con 22 años ya, una trayectoria amplísima, muy larga en el carnaval del Puerto de la Cruz. Esta noche, este año, no quieren dejar pasar la oportunidad de estar en su pueblo, de cantar a su gente. Y lo hacen aquí, en esta Plaza de Europa, presentando su fantasía, muy circense. Seguimos siendo las estrellas de la pista, un diseño de Abarca. Y recibimos con un fuerte, fuerte aplauso, con una gran ovación a la murga, ya saben de quién les hablo. Ellos son... ¡Puerto para atrás! 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 Si. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. 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 Más aburro se quede todo el verano. El mamotredo no lo han tirado, porque mi maquia lo tiene bien aguantado. Lo paro todo, soy un artista, mira la cola que yo pongo la autopista. Sí, Manolito, ¿dónde ha llegado? A todos se presenta así. Cabildo aquí, tralemos allí, todo esto es gracias a mí. Siempre fue más feo que Linares, y con puro lexo relucir. Mira qué típico, qué guapo pillín. ¡Gracias! ¡Gracias! Una picada Y otra cosa De cara a mi Con un chacán Yo convertí su muerto En un muerto fantasma Y él la brotaba Mira que asombro Tanto imputado Pa' poder jugar yo a trompo Si, es mi maquia Trae imprevisible No sé por dónde va a salir Tal vez por aquí Tal vez por allí Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ahora vamos, tú, loco Vamos, nene, de aporte A gente que hay por aquí Y bueno, viendo las géneras que están por ahí cerquitas Vamos a empezar, lo que es Te tocó, con salas de aporte A ser primero Es que no es tarde a una puerta u otra Deje la morga Y mira cómo acabaron Fuerte, bajón Te dieron, no vale ningún duro Yo en el cuarto El deporte lo he lanzado Conmigo esto no pasaba Eso es seguro No, don Javier creo que no El deporte no avanzó Más bien creo que se estancó Me he puesto el puerto en lo alto Se hace la otra carrera Los clubes están contentos Que estoy hecho como un piedra Pues sigue el campo sin poco No se ve una puta mierda Y seguimos sin piscina Que debería la vergüenza Bueno, bueno, bueno Seguimos, seguimos Vamos, Riemann Con la de la fiesta Vamos a tocar Si no Para todos Concejal No para que te guste más Fue un pequeño despise Si no me di ni cuenta Poderme tiene manía De que todo lo comenta Los niños son la cartera El futuro de la fiesta Si aquí no somos iguales Tú a mí no me representas Pues este mago ya llegó a su fin Tengo más trucos Pero no los reservo Si nos volvemos a encontrar Seguro que los enseño Que los enseño Buscan el puerto Porque es allí Donde se hacen realidad Los sueños El portumen se ha hecho Más que allí Y la aportó a todo el mundo entero Con Pau la toma de Iriarte Hacía manía con sus letras A la vez que divertía Enseñaba una lección A los niños del planeta Y Agustín de Bettencourt Fue Un ingeniero inteligente Fue la Rusia imperial La vino a desarrollar El ingenio portugués El teléfono Bravo lleno Oh Oh Con magia El volcán Que lleva dentro Y Paco Aposo Que nos enseñó Caimitos Que sobreviven Al fuego Pero Ahora Rafa Mendejes Oh Oh Quien pone a bailar Al mundo entero Hoy tanto yo puedo nombrar Que ya pudieron demostrar Manear nuestra ciudad Oh 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 La magia vuelve a la ciudad De punta brava hasta Marteana Es cierto que en este mundo no hay otro lugar Como mi puerto va a soñar despierto Y en febrero mi ciudad Florecen mucho más los sentimientos Más de cien años quiere ya Es una magia especial Miami carnaval 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 ¡Eh! Bueno ya nos vamos con nuestra despedida Y nada desean de suerte a las seis candidatas Y que deseamos que es muy complicado para el jurado Y que se haga ritmo pues la peor Mi 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 Tú tendrás un corazón, por eso yo te quiero dar algo de mucho valor. Siempre de lo fuerte, tú tendrás un corazón, por eso yo te quiero dar algo de mucho valor. Siempre de lo fuerte, tú tendrás un corazón.